hola qué tal amigos y amigas sean todos bienvenidos a esta práctica para gestionar el equilibrio físico mental emocional y espiritual agradezco que estés hoy acá y te invito a adoptar una postura cómoda puede ser en un cojín de meditación en un banco de meditación o simplemente en una silla agradezco tu presencia y te invito a dar lo mejor de ti en esta práctica vamos a iniciar adoptando una postura cómoda manteniendo la atención en el flujo de la respiración generando conciencia del estado en el que nos encontramos en este momento te invito lentamente a cerrar tus ojos y a llevar toda tu atención a tu respiración comienza a hacerte consciente como el aire va ingresando a tu cuerpo a través de la inhalación y como el aire va saliendo de tu cuerpo a través de la exhalación no intentes controlarla deja que el flujo respiratorio vaya tomando su propio ritmo observa a través de él cómo estás internamente cómo te sientes si necesitas hacer algún ajuste en tu postura puedes hacerlo recuerda que una de las cosas más importantes en cualquier ejercicio o práctica de meditación es la comodidad es mantenernos en un estado completo de quietud de calma y tranquilidad sigue inhalando y exhalando lentamente y puedes empezar a percibir como tu flujo respiratorio comienza a ser más lento más tranquilo y empieza a observar cómo te sientes aquí y ahora si algún pensamiento pasa por tu mente simplemente obsérvalo no lo rechaces mucho menos intentes controlar tu mente observa cada uno de tus pensamientos como si fueran nubes en un cielo inmenso que surgen pasan y se desvanecen no te apegues a ninguna idea a ningún pensamiento solo sigue respirando inhalando exhalando lenta y profundamente por tu nariz dejando que solo el momento y tu respiración sean los que tomen el control regálate unos instantes para estar contigo para observarte inhala exhala lento y profundo mantén tu espalda derecha pero no en tensión baja los hombros sépáralo de las orejas relaja tus piernas y así mismo seguirá relajando todo tu cuerpo no te esfuerces no te obligues solo mantén la atención aquí y ahora ahora vamos a llevar la atención a la zona del bajo vientre hacia donde vamos a llevar la inhalación y la exhalación cuando inhales expande tu diafragma expande tu vientre y cuando exhales contráelo lo más que puedas inhala exhala exhala inhala exhala inhala y exhala mantén este flujo respiratorio que te ayudará a relajar todo tu cuerpo tu mente pero también estar atento atenta durante todo este ejercicio recuerda que lo más importante es respirar respirar conscientemente aquí y ahora te voy a pedir que lleves tu atención a tus fosas nasales siente y percibe el aire ingresando a tu cuerpo siente como se llenan tus pulmones como se expanden en tu interior y también percibe como al exhalar te liberas liberas tensiones preocupaciones cualquier tipo de malestar cualquier tipo de emoción pensamiento que no te deje estar tranquilo o tranquila déjala salir con tu exhalación también comienza a revisar cualquier tipo de reacción en tu cuerpo físico alguna incomodidad algún malestar incluso algún tipo de dolor observalo acéptalo como parte de tu práctica lleva la inhalación a esa zona comienza a disolver amorosamente ese malestar ese dolor y nuevamente lleva la atención a la respiración inhala y exhala de eso se trata este ejercicio de mantenernos presentes con nosotros mismos de darnos un instante para ser y estar aquí y ahora no necesitas nada más solo este momento presente aprovechalo disfrútalo disfruta el regalo de la vida el regalo que es respirar el regalo que es poder sentir pensar mantente atento atenta solo este momento cualquier pensamiento observalo no rechaces absolutamente nada de lo que esté pasando interna y externamente todo es parte de tu práctica deja fluir la respiración que ella vaya tomando el control tu mente simplemente déjala ser no intentes por ningún motivo tratar de controlarla o dejarla en blanco ya que eso es imposible simplemente lleva tu atención a la inhalación y a la exhalación mantente presente respirando la simplicidad de la vida es lo que se manifiesta a través de la respiración así como también su fragilidad cuando inhalamos inhalamos toda la vida todo el potencial creativo de la existencia estamos vivos y lo sabemos porque inhalamos y al exhalar exhalamos todo lo que ya no nos sirve exhalamos todas las tensiones las preocupaciones los problemas y cualquier situación que no nos permita estar en paz la exhalación es una pequeña muerte una muerte de lo que ya no conecta con mi ser de lo que ya no conecta con lo que yo soy en esencia mantente respirando inhala la vida exhala muerte ese es el ciclo vital ninguna es mejor o peor que la otra son parte de un mismo sistema de un mismo ciclo inhala y absorbe exhala y despréndete suelta desapegate con amor con agradecimiento mantén este flujo respiratorio hasta que lentamente tu cuerpo comience a activarse nuevamente comience a decirte que ya es tiempo de volver de volver a tu vida a tu rutina pero ahora lo harás con más conciencia con más conciencia de ti mismo como de ti misma y esto te ayudará a mejorar tu calidad de vida si lo haces día a día puedes generar un beneficio inmenso no solo para ti sino que para quienes te rodean deja que la vida te vaya hablando te vaya mostrando los caminos necesarios solo así podemos conectarnos con ella y crecer te voy a pedir que para finalizar este ejercicio esta práctica inhales lento y lo más profundo que puedas por tu nariz reten un segundo la respiración y exhala lento otra vez inhalamos lento y profundo retenemos y exhalamos por última vez inhalamos retenemos y exhalamos con la exhalación trae la conciencia al presente a ti mismo a ti misma a lo que te rodea a tu vida y con una sonrisa en el alma y en los labios abre lentamente tus ojos date unos segundos para volver y retomar tu vida pero ahora con más calma con más tranquilidad y con más conciencia te agradezco que hayas realizado esta práctica conmigo y espero que sea para tu mayor beneficio